El mar es un alto rango. Hay lugares avivores alturas, decían que hay 3.800 cpm en el mar. Hay lugares como Nisarganejina, papa y avena, pero más gran cantidad. Esta zona no cuenta con un sistema de ziego. Ninguna de las comunidades contaba con sistemas de ziego. Se ha visto la necesidad de no solo producir una vez, sino más de una vez, o adelantar la producción, porque aquí en la zona las inclinaciones climáticas son fuertes. Hay granizadas, nevadas, que perjudican todo lo que es el ciclo productivo de la papa y por ende el rendimiento del cultivo. Hemos hecho un proyecto a diseño final. Tenemos en dos sectores que tenemos el proyecto aquí en Titiri, Titiri-La Cumbre y Montehuaico. En las dos hemos participado con el proyecto como municipio. Entonces, como CEDESCO nos financió para ejecutar el proyecto, todo para sistemas de ziego por aspersión en las dos comunidades. Bueno, hemos apoyado en la parte de la construcción del sistema de riego, el cual consta de una obra de toma, tanque de almacenamiento, regulador más que todo, y luego las cámaras de distribución. Este es un sistema cerrado que trabaja a presión y también por gravedad. El proyecto nos sirve de mucho porque más antes las producciones eran menos y mucha gente está volviendo aquí al campo. Con estos proyectos, con este riego, ya vamos a poder, digamos, producir en otras etapas. Ya no vamos a esperar de la lluvia. Desde luego, ya se puede, ya no hay que llegar a la lluvia, la lluvia y las cámaras son los espacios que están en las que van a tomar el agua. Y las cámaras son los espacios que están en la Тоz de la Inglaterra, en el área de la Poca, trae la Nación de sus congas. se ha visto que existen ojos de agua en la zona y nos trata de canalizarlos para poder llevar hasta sus parcelas. Ya teniendo riego podemos llegar a todos hasta tres cosechas en algunos momentos. Con este proyecto ya vamos a producir dos veces al año, como temporada, como mishka podemos producir aquí en Montegoicó. Mayormente este año vamos a producir como mishka, un poco ya más temprano. ¿Qué es lo que se puede producir en Montegoicó? A ver, en tema de cursos de capacitaciones, en tema de jalpas, sin químicos, sin químicos, en el futuro de los productos de montecón, sin químicos, sin químicos, sin químicos, sin químicos, sin químicos, sin químicos. Los invitamos a dar mejoramiento de los productos que nos ayudan a nosotros con el que nos ayudan a nosotros con el que nos ayudan a nosotros. ¿Qué es lo que se puede producir en el futuro de la planta? de tal manera de que ellos mismos puedan tener una rentabilidad, digamos, que les satisfague, que les beneficie y de esta manera, digamos, preservar no solamente la economía de ellos, sino también el medio ambiente. Básicamente lo que pretendemos es de que los productores tengan una actividad agrícola sostenible en cuanto a preservar su suelo, digamos, pero aquí tienen un interesante sistema, cultivan en ciertos sectores y al año siguiente cambian la rotación, lo que llaman ellos la rotación. Nosotros básicamente lo que hacemos es poder estimularse a que no dejen de hacer la rotación de cultivos, que eso apunta exclusivamente a la sostenibilidad, digamos, de la tierra, que no desaparezca, sino más bien que año tras año les sirva para que su producción no disminuya y no más bien aumente, digamos. Nosotros siempre estamos, digamos, de mejorar en producción más. Estamos con avena, papa, maca, ahora que recién se ha implementado el maca. Mucha gente ha puesto esa variedad ya también, ¿no? Otro tipo de cultivar, digamos, ¿no? Porque solamente de avena y de papa no salíamos en este lugar. Ahora ya hay variedad, o sea, maca estamos. Ese producto se está exportando hacia China. Hay veces en el campo, más antes no teníamos ni... No sabíamos sembrar el tema de las verduras. Ahora con esto entonces se puede sembrar. Es mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces con alimentación, alimentar a los niños bien, con todos los productos que producimos ya. Entonces también para apreciar el mercado, ¿no? Porque es tiempo, entonces casi no hay papa en ningún lado, entonces. Como tenemos riego ya, entonces con eso producimos ya. Como más temprano entonces hay producción, entonces un poco más caro sale también la papa, entonces un poco en precio se vende. No traigo a pago directamente a Cochabamba. Cochabamba y Tiquipaya, entonces Quillacoyo. Entonces, se vende muy bien los nuevos Éx어야, se vende aiki a los n guest makeup y los que Ghirro. Entonces, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, con lo mismo. LLEGENDO. Tiene una herida de cancha, tiene, pero si el chayeta no hay algo en vertigo, yo voy a estudiar Chinapre y también Nihonapre y Apanapre ciudadano. Con toda la implementación del proyecto, con la elaboración de talleres a nivel comunal, hablando del tema pecuario, han participado varios compañeros, una práctica en campo, cómo inyectar, por decirte, por qué se dice vía subcutáneo, vía intramuscular. Entonces, así mismo se les enseña a manejar los instrumentos veterinarios. Se han hecho intercambios con otras comunidades donde ya manejan, muy adelantada, digamos, el concepto del mejoramiento del ganado y lo que intentamos también es mejorar su parte productiva, digamos, en cuanto al ganado. Nihonapre 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 Los compañeros pueden continuar con todo lo que han ido aprendiendo en este lapso de este tiempo. Entonces, por ejemplo, en el tema pecuario, en el tema agrícola, en el tema social mismo, participan en espacios de decisión en favor de ellos, participan en los POAs, en los PDMs. Hay mayor fluidez con los técnicos del gobierno municipal hasta con el mismo alcalde, pero creemos que debe haber un seguimiento. Tal vez no con el proyecto mismo, tal vez con la participación de la alcaldía, para que sea a futuro más sostenible todavía. Ir de la explicación de mi La evolución La evolución Expectación